... Llega con un mes de retraso, desde hoy los habitantes y turistas de Playa Onda y Playa Paraíso cuentan con el nuevo consultorio médico. Es una infraestructura provisional la que tengo a mis espaldas hasta resolver el problema surgido en el local del antiguo consultorio ubicado en Playa Onda. Debería haber abierto a principios de julio, pero los trámites burocráticos y administrativos han demorado su puesta en funcionamiento. El nuevo consultorio sustituye temporalmente al de Playa Onda, cerrado el pasado mes de enero. Esperanza nunca se pierde. La cuestión es la siguiente, que por lo menos esperemos de que hasta que no esté el otro hecho no cierre en este. Entonces no haya el hueco ese de si no tenemos en seis o siete meses no hemos tenido médico. El consultorio médico de Playa Onda cerró a principios de año y los 600 vecinos afectados en la zona han tenido que desplazarse durante todo este tiempo al centro de salud de La Manga. El bajo donde se ubicaba el anterior centro sanitario no reunía las condiciones necesarias para la práctica médica y contenía deudas que han obligado a que saliera a subasta pública. Sabemos que el local está embargado, el ayuntamiento está interviniendo porque quiere quedarse con el local y posiblemente volvamos a poner el consultorio en condiciones de ahí, pero esta vez con la norma en la mano, con la ley en la mano y gastando dinero de las arcadas públicas en un local que sea público. El consultorio cuenta con consulta médica de enfermería y sala de espera. La señora ofrecerá atención sanitaria de lunes a viernes a los residentes de Playa Paraíso, Playa Onda y Villas Caravanín de 8 y media a 11 y media y a los desplazados de 12 a 5 de la tarde. Una actuación que también forma parte del plan de refuerzo de la asistencia sanitaria en la costa durante la época estival. Este año hemos tenido en la planificación en cuenta 16 puntos adicionales asistenciales y también más de 80 profesionales que han sido contratados para dar asistencia adecuada, además de todo lo que son los servicios adicionales en el plan de urgencias y emergencias. El ayuntamiento ha invertido 30.000 euros en el nuevo consultorio médico provisional de Playa Paraíso.